¡Vamos a bailar la versión nueva, nueva que trabajó Liz Alboró! ¡Sabor! Y este es el sabor y ritmo del Internacional Grupo ¡Para mi compadre Roque! ¡Vamos a bailar una rumba ganache! Y este es el sabor y ritmo del Internacional Grupo ¡Somos y seremos fanáticos del sabor! ¿Quiénes apoyaremos? ¡Poque, Oso, Gustavo, Mareldrona, Omarcito y el Bonifua! ¡Todo la banda! ¡Sabor, llueve! ¡La versión nueva! ¡Ahora! ¡Esta ropa es para los unidos! ¡La reina del dulce! ¡Todo la banda de Aleja! ¡Sabor! ¡Esta ropa es para los unidos! ¡Sí, señor! ¡Y a mi gente! ¡Todo la banda de Señor de España! ¡Para los unidos! ¡Echale un perrazo a mi canal! ¡Sabor! ¡Echale un perrazo! ¡Esta rumba es su rumba dar vaca! ¡Huepa, Loma! ¡Huepa, Loma! ¡Huepa, Loma! ¡Todo la banda! ¡Échate un perrazo! Andas bien animador Mi compadre Mi compadre Mi compadre Y la yemanjerita Échale su pajarazo Esta rosa Es para los sumidos Y a mi gente Está subido Sonideros Empiecen a sonarla Esta rumba Es su rumba cabacha Y la miri miri Ay Sabón 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 A mi gente En la distancia Les dedico Pluma la banda A mi banda En la distancia Para el pollo perrón Les dedico Para la T3 Toda la banda de Tijuana Porque siempre estamos En los mejores eventos Apoyando a Mami Todos A mi gente En la distancia Les dedico Pluma la banda Todos los chicos De la calle Para Cris Elante El mucho Para ti Javi Mami Pato Andale Petit Para Javi A los euros Andale Andale Y quedo Ufa 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 Vamos Vamos Sabroso Oye Que es ahora Organización Vamos Bien Los dos Los dos Los dos Ahora De Lucha Galván Y el Chiloso Para Jackie Neger Pini Rafa F Y Es el Con sabor Chabela Jiménez Con el que suena Mamalón Perrazo Ay Ay Sí señor Vámonos Suave Suave Se nos dice El Internacional Grupo Colmillo Sí señor A todos los solideros Vamos a ver En Nueva York Los dos Brooklyn Pensilvania Queens New Jersey Bronx Atlanta Georgia Michigan Illinois Los Angeles Denver San Florida Indian Carolina del Norte Y toda la Unión América Sí señor